¿Qué tal? Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a este canal. El poema que les voy a comentar el día de hoy no es mío, pero es de alguien a quien admiro mucho, es del señor Roberto Rocha y se llama No eres tú. Entonces vamos a escucharlo y pues, gracias por ver. No eres tú, es la expectativa que se formó alrededor tuyo, la esperanza de curar con un poco de amor las heridas recibidas, heridas que tú no causaste, pero que por alguna razón hiciste tuyas para sanar. No eres tú, es la rapidez con la que sucedieron las cosas, la premura para desbocarnos de la ropa, de los recuerdos, de los fantasmas. No eres tú, es la distancia emocional que se formó entre nosotros, fue tenerte a mi lado y sentirte tan lejos, como si estuvieras en otro lugar, en otro tiempo y con otra persona. No eres tú, son tus cabellos chinos y tus piernas multicolores que me encuentro en cada esquina, que no dejan de seguirme y de recordarme que no estás conmigo. No eres tú, son los sábados en la tarde en los que no estabas, los que te esperaban ansiosa en mi cama para hacerlo todo y después no hacerlo. No eres tú, es el puto contestador de tu teléfono, que pensándolo bien está en el correcto, la persona que usted está tratando de localizar se encuentra ocupada. No eres tú, son tus miles de ocupaciones, tus compromisos, tus reuniones, son los sábados familiares, los domingos en la iglesia, los lunes de salsa, los martes de cibre, miércolitos con tus amigos, los jueves de boliche con los del trabajo, y los viernes, si te daba tiempo y no estabas muy cansada, eran para nosotros. No eres tú, en definitiva no eres tú, soy yo la que no se merece esto. Bueno, espero les haya gustado el poema, yo sé que es como muy triste y muy... Habla de una decepción amorosa, entonces, pues, si les gustó o si no les gustó, me pueden dejar un comentario en la parte de abajo, y en la cajita del video les voy a dejar mis redes sociales por si gustan seguirme, y bueno, yo los veo en la siguiente, y muchas gracias por mirar. Y bueno, si les gustó, pues denle like y compartanlo a la persona a la que, pues, se lo dedicaría.